Hola, bienvenido a todos y a todos, bienvenido a mi canal, como ustedes saben, soy Daniel Verdín y hoy vamos de horóscopo y con ustedes vamos con el signo Leo, así que Leo, desde aquí te mando toda mi energía y toda mi vibración, te mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y vamos a ver qué nos depara en los próximos días, en esa semana del 7 al 14, a ver cómo está en esa energía, cómo está realmente, digamos, vibrando cómo están esos planetas alineados, tanto para el amor como la parte laboral, económica, financiera, que es algo que siempre nos hace pensar y ver qué va a pasar, para ello vamos a utilizar como siempre, vamos a intentar conectar y vamos a enfocarnos de una manera importante, vamos a utilizar el tarot y la evidencia, también sacaremos la diosa y el paraíso, sacaremos un mensaje a ver qué va a acontecer, qué va a pasar, por lo cual vamos a ver qué energía vamos a sentir a partir de ahora y nada más, yo lo que les pido, cualquier cosa, cualquier duda que ustedes necesiten informarse o quieren verse conmigo, ahí están los teléfonos, tanto el WhatsApp como el teléfono fijo y nada más, les pido ese like, compártanlo, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones y escriban debajo los vídeos, vamos, sin más preámbulos, vamos a comenzar y a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos marca en el amor, a ver qué les puedo decir, qué puedo conectar, qué puedo sentir ahora mismo, vamos a sacar dos líneas, aquí tenemos basto, tenemos oro, muy marcado con espadas, seguimos con emperatriz, tenemos emperador, bueno, algo que debo de adelantarles, aquí se ve claramente, aquí tenemos la emperatriz y tenemos emperador, vemos una situación, a ver, el amor que hay o que ha habido y siempre he estado ahí en esta relación es infinito, es un amor importante, aunque sabemos que han habido situaciones difíciles, con muchas complicaciones, con mucha inestabilidad, con muchos bloqueos por lo que puedo sentir, por lo que puedo apreciar ahora mismo a nivel general y todo eso ha ido calando y creando una situación de verdad bastante al límite, que es lo que puedo apreciar y lo que puedo sentir en estos momentos, como que está todo como muy golpeado. Hay un gran sufrimiento en ustedes, pero aquí, como les decía, algo inesperado volverá hacia ustedes, wow, yo siento que algo les va a ilusionar, algo que ustedes van a volver a ilusionarse, y van a volver a hacer lo que eran antes, porque veo que va a haber un movimiento inesperado, importante, que va a hacer cambiar todos esos planes o todos esos pensamientos negativos que ustedes pueden tener hasta ahora. O sea, porque aquí veo como que hay momentos que ustedes han estado a punto de todo, de romper con todo esto, de no seguir, de decir, bueno, se acabó ya, porque yo veo que el amor está muy marcado y muy sentido hacia ustedes, por lo cual yo siento que aquí vienen procesos, vienen situaciones nuevas, considerables, importantes a la vez, que deben identificar y que deben saber, pero sí sé que hay un proceso bastante importante y muy positivo hacia ustedes, que es lo que siento, que es lo que me llega a mí y lo que sé que va a suceder a partir de ahora, por lo cual estoy seguro que la proyección, lo que va a pasar, los cambios que ustedes van a vivir, va a ser algo importante, va a ser algo que les va a dar una fuerza mayor, les va a dar una gran estabilidad y va a ser algo que van a vivir de buena manera, o sea, que es algo incondicionalmente que van a vivir en los próximos días y que va a ser bastante satisfactorio, por lo cual aquí lo que les puedo decir, algo inesperado van a vivir de manera importante, van a vivir de manera importante y eso les va a volver a ilusionar, van a volver a ser las personas que ustedes siempre han sido, esa persona con alegría, con optimismo, con mucha armonía, con mucha positividad, por lo cual estoy seguro que todo esto va a dar un vuelco y un cambio para ustedes, súper importante, con mucha fuerza, con mucha estabilidad y con una gran proyección, por lo cual no bajen la guardia, estoy seguro que todo esto les va a traer grandes alegrías y grandes cambios que es necesario para que esto se vuelva a restablecer, para que todo esto vuelva a ser lo que fue, pero yo percibo que aquí vienen unos sentimientos y unas acciones que van a ser inmejorables, bastante importantes, bastante positivas, que es lo que les va a llevar a un punto de gran satisfacción, que es lo que yo siento y es lo que me llega ahora mismo a nivel general, por lo cual la energía que hay aquí es satisfactoria, es súper importante y que deben continuar y deben seguir adelante, esto es lo que yo sé y es lo que me llega totalmente en estos momentos, eso es lo que yo sé que va a suceder, así que por favor sigan caminando, sigan ese punto que yo siento aquí y estoy seguro que lo que va a pasar va a ser realmente positivo, esto es lo que yo sé, así que lo que van a vivir de forma inesperada les va a proyectar a una situación súper importante y que no deben bajar la guardia, así que por favor yo siento que el amor que hay aquí vale la pena y yo siento que deben continuar, esto es lo que yo quiero proyectar y lo que veo en estos momentos. Vamos ahora con el tema laboral económico financiero, cualquier duda ya saben, ahí están los teléfonos, pero vamos a enfocarnos ahora en la parte laboral económica financiera a ver qué resultados, qué va a suceder, cómo se van a terciar las cosas a partir de ahora. Bueno, el tema económico laboral, les explico un poco, veo, por un lado veo como ustedes están en un momento difícil, hablan de momentos, como que están en un momento que están teniendo cierto, un proceso primero de cambio, porque aquí se ve que están totalmente indecisos, están en un pensamiento un poco complicado porque quieren que las cosas cambien, que las cosas mejoren, porque hay como un estancamiento importante, pero también me hablan como que ustedes están moviendo, o sea, veo como que hay un movimiento de ciudad o de, digamos, como ustedes van a viajar o van a tomar una decisión para una mejoría importante y estable a nivel económico laboral, eso se ve que se está proyectando, se está llevando a cabo, por eso digo que aquí tienen que subir cosas que a la vez van a ser satisfactorias y van a ser positivas para ustedes, esto es algo que yo puedo sentir, que puedo percibir por todos lados y sé que todo eso les va a llevar a un punto muy claro, de muy buena forma y que veo que va a tener una situación realmente positiva, bastante importante y a la vez bastante estable, ¿vale? O sea, que aquí se ve algo curioso y algo que yo considero totalmente que va a ser para bien, ¿vale? Es algo que ustedes van a enfocar y van a empezar a establecer a partir de ahora, ¿vale? O sea, que las cosas pintan bien, ¿vale? Y sé que es lo que les digo, siento que en poco tiempo van a tener una información en breve que esa información le va a llevar a lo que van a hacer a corto plazo, a presente y a futuro inmediato, tanto a nivel laboral y económico, por lo cual la economía se va a ver sostenible, se va a ir bien regulando progresivamente, poco a poco y todo va a llegar a un cambio y a una gran estabilidad, ¿vale? Así que por ahí siento que todo va a ir, todo se va a ir organizado, así que semana, yo diría que semana de organización, de proyección y de cambio para ustedes, que es lo que ustedes deben celebrar porque siento que es algo realmente satisfactorio y algo que les va a dar esa estabilidad y esa parte va a ir, poco a poco se va a ir mejorando, así que no duden en lo que les estoy diciendo y estoy seguro que todo esto va a ir para bien y de una acción totalmente de gran cambio y de gran estabilidad, así que de aquí les mando toda la energía, toda esa vibración para que sea así y nada más, cualquier duda, ahí están los teléfonos, tanto WhatsApp como el teléfono fijo. Vamos ahora, vamos a marcarnos con la diosa, a ver qué mensaje nos quiere dar, qué mensaje les puedo marcar ahora mismo y después pasamos al tarot del paraíso, a ver qué conexión puedo percibir. Bueno, aquí nos sale la diosa Afrodita, desea, diosa interior, despierta a la diosa de tu interior a través de la danza, de los cuidados a ti misma y sacando tu parte divina, tu parte más espiritual, la diosa afrodita, diosa interior, todo eso que llevas dentro, toda esa energía, como que sacarlo por medio de tu creatividad, de tu danza, de todo tu talento, ¿vale? Para conseguir tu parte más divina, tu parte más espiritual. Vamos ahora con el tarot del paraíso, a ver qué mensaje nos quiere dar para ese signo, para ese signo Leo. No es culpa tuya, no es culpa tuya, cualquier culpa que nos echemos es una carga energética negativa y mala para ustedes, así que no es culpa tuya y es un mensaje que les quiere dar el tarot del paraíso. Así que si tienen algún pensamiento negativo, por favor váyanlo sacando y borrando de vuestra mente. Vamos a la pregunta que ustedes tienen en duda, al sí o al no. hacemos respiraciones y aquí como pueden ver es un sí. Esto es lo que nos marca y lo que les puedo decir en estos momentos a nivel general. Así que nos marca un sí para esa conexión y para esa energía que ustedes puedan estar conectando o viviendo en estos momentos. Bueno, desearles de verdad toda esta energía, toda esta vibración de verdad que vaya enfocada, muy enfocada en ustedes, ¿vale? Espero y deseo que todo salga bien y quiero de verdad que sea así. Ahí están los teléfonos para que quieran una cita conmigo en privado, tanto el WhatsApp como el teléfono fijo. No solo la información sino también ir al foco al programa para darle la solución, ¿vale? a todo lo que esté pasando. Recordarles también cualquier cosa que tenemos que proyectar y tenemos que conectar de la mejor manera para que todo vaya en la forma mucho más positiva y más estable, ¿vale? Es muy importante. Nada más, desde aquí les mando de corazón lo que les pido es ese like, suscríbanse al canal, tienen la campanita, escríbanse debajo de los vídeos y nada más, yo les mando toda mi energía de vibración al signo Leo, les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo.